La corrección se llama Viento Divino ¿Vale, negro? Se llama Viento Divino Y el invitado que tengo ahora le puso a su banda ese nombre Así que para mí es un honor, es un gran amigo Y le invito a Chapin a venir a tocar un poquito ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, a seguir roqueando ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!